El Sobarto Gama es uno de los trabajadores que ha trabajado acá durante 35 años. Tenemos una asociación que se llama ASOLA, Asociación de los Trabotas del Aeropuerto El Dorado, que ha venido laborando desde hace muchos años. Ya llevamos casi 30 años con la asociación. Que en este momento puede tener un francés, un inglés, un chino y todos hablando con uno, los políticos. Puede haber un político, puede haber un senador, cualquier persona. Hasta expresidentes vinieron y se sentaron a estas sillas y uno habla con ellos sin pedirles ninguna cita. Siento orgullo por eso porque ha sido parte de mi vida. Y realmente eso es lo más importante. Que la vida de uno se haya formado y se haya forjado de esto, de hacer esta labor. Porque pues es decir, tengo una familia formada, tengo un hogar, esposa, hijos. Y realmente ha sido todo a labor de esto. Un día traté de crear como especie de una fundación. Que pues realmente en el barrio donde yo habito los niños son de escasos recursos. Logré crear que cada año se dé un juguete para un niño menos favorecido. Y eso ha sido muy importante. Lo llevo ya haciendo más o menos 15 años de esta labor. De esta misma labor sacamos esa idea y ha sido exitoso. Realmente lo que más me gusta es la felicidad de hacer sentir feliz a 200 niños. Que eso es gratificante. Algo que llena no solamente la vida sino el corazón de cualquier ser humano. De ver ese espectáculo tan hermoso. Eso es fuera de serie. Después de 35 años acá laburando en el aeropuerto. Se han ganado hartas satisfacciones. En ese escritorio, en esta oficina mía. Que se trabaja día a día. Y se tienen clientes satisfechos. Clientes de todo el mundo. Que realmente se vienen a crear los tráveres de todo el mundo. Y miro hacia atrás y es el sustento para mi familia. El sustento para mis hijos. Y además, hago 200 niños felices cada año para Navidad con sus juguetes. ¿Qué más le puedo yo pedir a la vida? Dios ha sido hermoso y maravilloso conmigo. Realmente más que más. La vida es un reto que toca vivirlo día a día. Salir a luchar por ella. Salir a sudarla. Y es mejor estar vendiendo pañuelos que estar llorando. No, no. Salir a la vida.